Bueno, es para mí un gusto el poder estar en la presentación de este libro dado que he participado dentro del seminario cerrado entonces conozco cómo se ha dado el trabajo que ha dado producto a esta obra dado ello, nuevamente les comento un orgullo el poder comentarles más sobre la obra y el estar aquí con los que nos van a comentar qué les parece e invitarlos a que ustedes también lo puedan leer sabemos que uno de los valores que se transmiten dentro de la educación bibliotecológica pues es la de la gratuidad entonces cuando hablamos de cuestiones de mercadotecnia y algunos otros aspectos pues nos cabe la duda y a veces hasta nos preocupamos si efectivamente tendremos nosotros que vender los servicios sin embargo dentro de esta obra y como parte del producto de este seminario nos permitió una serie de discusiones y acercamientos una a favor y otra en contra de que si era bueno, si no era bueno por qué se debía de hacer y en qué circunstancias y también viendo lo que nos comenta el manifiesto de la UNESCO pues decíamos pues realmente el vender o llegar a algún tipo de costo de alguno de los servicios pues pensábamos que no estaba bien sin embargo a través de una serie de aportaciones que dan varios de los autores aquí en la obra podemos ver que el vincular esta parte de la mercadotecnia con la educación bibliotecológica y también con el aspecto de valores pues nos puede dar mayor información de por qué debemos en algún momento ocupar la parte de mercadotecnia y social no la parte de mercadotecnia como tal bueno pues yo ya no continúo ahorita dándoles mayor información con respecto a la obra sino les cedo la palabra a las dos personas que nos acompañan y que nos van a platicar sobre la obra primeramente está la doctora Georgina Araceli Torres Vargas y posteriormente el doctor Juan José Calva González ambos investigadores del IBI y que cada uno nos van a dar la perspectiva de lo que vieron en la obra y también bueno qué les pareció por favor doctora Araceli muchas gracias doctora Brenda bueno yo traigo algo por escrito luego de dar lectura a esta obra me di a la tarea de dar algunas ideas muy generales porque se tratan de diferente forma muchísimos temas pero bueno es un acercamiento solamente Inés Carona Ríos compiladora de la obra Mercadotecnia y Valores o Tradiciones en Educación Bibliotecológica señala en su presentación que una de las interrogantes a las que se pretende dar respuesta en el texto es si realmente la mercadotecnia en contra de los valores educativos en la bibliotecológica sin duda para responder esta inquietud es necesario reflexionar de forma detenida pero sobre todo objetivamente ya que por la formación que ha tenido el bibliotecólogo pensar en que la mercadotecnia tiene que ver algo con la profesión o en contra de sus condiciones tan solo pensar que al usuario se le puede ver como cliente y que la biblioteca se enriquecería si rescata elementos propios del árbitro organizacional y empresarial crea una cierta resistencia y provoca la discusión para adentrarnos en el tema Suali Amaral menciona que la ciencia de la información es una ciencia interdisciplinar relacionada con diferentes campos entre ellos la gestión y que puesto que el marketing es un aspecto de la gestión es objeto de estudio de la ciencia de la información sin embargo señala la autora no se suele relacionar al marketing con las unidades de información pese a que puede ser una forma de promocionar y dar una visión competitiva a la información esta falta de relación en cuanto al manejo de la información y el marketing responde a la falta de investigación sobre dicho aspecto y los trabajos que tratan de manera colateral el tema son aún incipientes pero ¿cómo se puede establecer un marketing en el área de información y en particular en la biblioteca? en la lectura del capítulo La Mercadotecnia y los Valores Bibliotecarios Marietta de Presa Múnera señala los siguientes aspectos en relación a que la biblioteca debe considerarlos para impulsionar en el ámbito de la mercadotecnia Primero, las unidades de información deben asumir la identidad de una organización para verse como organización las bibliotecas deben hacer que sus productos y servicios sean atractivos y tienen que mostrar a sus usuarios como usar los productos y servicios así como evidenciar sus beneficios Una de las primeras acciones para llevar a cabo una mercadotecnia en la biblioteca es que se lleve a cabo una comunicación con el cliente tal y como lo realizan las empresas al momento de divulgar sus marcas ello hará que el cliente se adhiera a los productos y servicios En estrecha relación con esta afirmación en el capítulo ¿Cómo el marketing puede ayudar a fidelizar usuarios a las bibliotecas? Juan Carlos Marcos Recio señala la importancia de que el usuario o lector cliente siga siendo fiel a la biblioteca y que aquellos que aún no conocen sus ventajas de uso lo hagan continúa señalando el autor otras facetas en las que la biblioteca se puede ayudar del marketing Primera, para dar a conocer los servicios compresos Segunda, para atraer nuevos usuarios y o clientes para mantener a los usuarios con los que ya trabajan para dar a conocer a la biblioteca con otros usuarios que nunca la han visitado o para comunicar bien todos los servicios y productos que tiene la biblioteca En complemento con estas cuestiones Javier Tarango se ocupa de aclararnos que si bien el marketing es útil para la biblioteca este debe orientarse por un carácter social más que comercial Es así como el autor ahonda sobre los conceptos de mercadotecnia pura y mercadotecnia social y es que cita que el usuario puede verse como cliente y como beneficiado Desde mi punto de vista estos capítulos agotan de cierta manera la primera parte del interrogante que hiciera Lina Escalona en el sentido de que nos muestran qué es la mercadotecnia cuestión que nos señala en esta presentación para invitarnos a que revisen los diferentes conceptos que da cada autor Haremos de decirnos qué es caracterizan a la mercadotecnia y muestran las ventajas que puede aparecer en el ámbito de la biblioteca La pregunta inicial también pretende recibir respuesta en razón de si hay o no contradicción en que el bibliotecario cuente con una formación en aspectos de marketing Rosa María Martínez Ridel da un primer acercamiento a esta respuesta y en su capítulo El Currículum de Bibliotecología El dilema de la formación y valores en la sociedad postindustrial nos dice que los planes de estudio en bibliotecología han sido criticados por los enfoques tendientes a la administración a las técnicas de organización y por el uso instrumental de las tecnologías de la información y de la comunicación para que esto no se hacía junto a la autora es necesario que el diseño de competencias en los planes de estudio contemple la formación humanista y el desarrollo de actitudes y valores ya que el posicionamiento son elementos superitarios en el siglo XX Coincide perfectamente con ello Carla Rodríguez Salas quien en el apartado intitulado mercadotecnia y valores algunas reflexiones afirma que sea cual sea el modelo pedagógico este debe privilegiar el pensamiento autónomo crítico reflexivo comprensivo propositivo sensitivo protagónico y mediativo esta autora cierra perfectamente la respuesta a la pregunta que Lina Escalona hace al principio cuando señala que en los planes de estudio la mercadotecnia no debe visualizarse ni relacionarse únicamente con la venta de servicios sino por el contrario como una herramienta de apoyo que nos permite ofrecer servicios y productos eficaces y oportunos y por ende un bien social en definitiva la obra se presta mucho para conocer cuál es la relación entre el marketing los servicios de información la satisfacción usuales de la información y la formación del microtecólogo pero sobre todo explora una meta que no ha sido tratada en nuestra área esta es la principal aportación que veo en la obra que se arriesgan los autores a tocar un tema que se ha dejado pendiente en parte porque no se le ha dado la importancia necesaria pero principalmente porque como mencioné al principio resulta contradictorio para el bibliotecólogo hablar de cuestiones que parecen tener más relación con la venta de servicios cosa que no en contra de los fines de la biblioteca como institución social vale la pena leer la obra reflexionar sobre su contenido y tomar una posición sea que se esté o no en el terreno de la educación tan solo por la simple razón de que a todos los profesionales de la información nos atañen el tema muchas gracias pues muchas gracias doctora por sus comentarios les cedo la palabra doctor Cali bueno muchas gracias gracias por la invitación para este libro para este libro que está formado por capítulos y pues sí quisiera yo comentar en un escrito pero el libro me causó varias impresiones ¿y por qué me causó varias impresiones? desde hace muchos años en la licenciatura en la bibliotecología yo vengo dando las materias de administración desde el plan anterior y ahora con el plan nuevo y desde el plan anterior donde teníamos una o dos materias de administración daba yo una de las partes de este programa Mercadotec actualmente el plan tiene separada ya para una sola asignatura la de Mercadotec pero yo siempre he visto a la mercadotecnia más que como algo que no debe de estar en la bibliotecología como algo que debe de estar y se debe de enseñar en la bibliotecología ¿por qué? porque nuestros egresados la mayoría de ellos se van a ir a dirigir a unidades de información entonces al estar al frente de unidades de información pues deben de saber de Mercadotec como de muchas otras cosas más planeación o dirección de personal y nunca he visto con malos ojos enseñar el Mercadotec y al ver esta obra me encuentro yo con que pues hay una discusión a lo mejor porque no lo he discutido con mis compañeros profesores puede ser esa la razón de que hay una discusión en que algunos no quieren que se dé yo siempre he entendido que se tiene que dar y se tiene que dar con el enfoque que están dando algunos de los autores ¿sí? ¿qué enfoque? el que utilice yo las técnicas de la Mercadotec ¿para qué? para que vayan mis usuarios a la biblioteca es decir que ese gran número de usuarios potenciales se vaya reduciendo y el número de usuarios reales vaya creciendo entonces tengo yo que usar la Mercadotec siempre lo he visto yo de esa manera y veo aquí otros detalles de la obra que son los que quiero comentar con respecto en que se debe de otra manera la Mercadotec esa es una parte del libro pero hay otra parte que se llama valores porque el libro es Mercadotec y valores con tradiciones en la educación de la biblioteca entonces veo yo la otra parte que son valores que son que para mí sería el tema de una meta como esto que para mí está solucionado de la Mercadotec que es el tema que a mí me atrae más de la U los valores y los valores en la educación de la tecnología entonces quisiera hacer una exposición a raíz de estos dos comentarios que se va a tener que hicieron bueno siguiendo las intenciones de este libro sobre los dos temas de interés para la educación bibliotecológica la Mercadotec y los valores y revisando lo que presenta cada uno de los autores en este caso son Sueña Angélica Don Maral Juan Carlos Manco Precio Rosa María Martín El Río María Teresa Núñera Torres Carla Rodríguez Salas y Javier Darán puedo citar las intenciones que se expresan en los diferentes capítulos de esta obra Tocito cuando se trata de vincular la mercadotecnia con la educación bibliotecológica se dan un sinnúmero de discusiones profesionales y académicas a favor de la obra esto es indudable pero depende del enfoque que se percibe pero lo que apunta este libro es que sus autores los que están aquí placados parece que están todos de acuerdo en que se debe vincular la mercadotecnia con la educación bibliotecológica ya que este es de gran utilidad para una parte de la profesión como lo es la administración y organización de unidades de información cualquiera de estas cenas así mismo y continuando con los propósitos de la obra cabe reflexionar sobre las cuestiones planteadas en la introducción por la doctora Escalón que son las higienes realmente la mercadotecnia va en contra de nuestros valores educativos en la ecotecnología realmente es una técnica ajena a nuestro quehacer profesional apoyen algo nuestras actividades profesionales con el moral conocimiento bueno creo yo porque acabo un poco de decir al principio pues que la mercadotecnia creo que no va en contra de los valores yo creo que va junto a ellos si la veo desde la perspectiva de la administración y organización de unidades de información ¿realmente es una técnica ajena a nuestro quehacer profesional? pues no yo creo que está en nuestro quehacer profesional sobre todo si nuestros egresados se van a dirigir en unidades de información que la mayoría no se puede hacer eso ¿apoyen algo nuestras actividades profesionales o mejoren algo nuestro conocimiento? bueno pues yo creo que sí apoyen nuestras actividades y mejoren el conocimiento ¿por qué? porque la mercadotecnia tiene una parte que es investigación de mercados investigación de mercados está a un paso de los estudios de usuarios porque hay que estudiar las necesidades del cliente bueno pues hay que estudiar las necesidades de los usuarios yo lo veo desde ese pero ahora me quiero referir a la otra parte los valores por valores podremos entender entre otros los siguientes el agradecimiento la gratitud o aprecio es un sentimiento de actitud y el reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o se va a decir el respeto es un valor significa mostrar el aprecio por el valor de alguien o de algo incluyendo el humor y el destino esto incluye el respeto por uno mismo respeto por los derechos y la dignidad de otras personas y el respeto por el medio ambiente que sustenta la vida el respeto nos impide lastimar a los que devolvemos valor nuestros usuarios que van a la biblioteca como personas y si van a la biblioteca es porque necesitan algo pues tenemos que tener la dignidad la dignidad es un término que se utiliza en las discusiones morales éticas y políticas para significar que un ser tiene un derecho innato de respeto y trato ético la generosidad es el hábito de dar libremente sin esperar una hermana cambio un bibliotecólogo que da información pues esa es su profesión y en un usuario tiene que darle la información que el usuario necesita y no debe de esperar en el campo esto es consciente que hay usuarios que llegan al consejo pero nuestra labor es darle la información y creo que debe de ser uno de nuestros valores la honestidad se refiere a una faceta de carácter moral y se refiere a los atributos positivos virtuosos tales como la integridad veracidad sinceridad junto con la ausencia de la mentira el engaño o el error pues alguien que está al frente ve una biblioteca manejaría en él tal vez no físicamente tal vez nada más por su vida ¿por qué? porque él es el responsable de la compra del material la humildad es la cualidad de ser modesto y respetuoso la humildad en diversas interpretaciones es ampliamente visto como una virtud en muchas tradiciones filosóficas y religiosas y de otro la justicia que sería otra la justicia es un concepto de rectitud moral basada en la ética la racionalidad el derecho y la equidad la laboriosidad es el gusto es el gusto por trabajar y esbozarse en conseguir objetivos sin requerirse esto es propio del trabajo de la gente la lealtad es la fidelidad donde posiciona una persona para el grupo o profesión o gremia donde por ejemplo estamos la libertad de la capacidad de los individuos para controlar sus propias acciones y la libertad de elegir la perseverancia los bibliotecólogos tendríamos que tener un problema de la perseverancia si un usuario nos pide información y esta es complicada y difícil como nos tenemos que repetir el usuario necesita la información entonces tenemos que ser perseverantes hay que buscarlo en una biblioteca donde se dice no hay esta biblioteca pues faltan a los valores la prudencia y la capacidad de gobernar y desplegar a sí mismo mediante el uso de la razón es clásicamente considerada como tal la responsabilidad un deber o obligación de realizar satisfactoriamente o completar una tarea que le es asignada a la profesión la solidaridad es la integración y el grado y tipo de integración que se muestra en una sociedad o en un grupo de personas la tolerancia una actitud justa y objetiva y permisiva hacia aquellos cuyas opiniones prácticas religión raza nacionalidad o alguna otra diferencia que son propios es decir en nuestra biblioteca tenemos que ser tolerantes estos y otros son los independientemente del seno familiar son transmitidos por los padres y los familiares en la escuela se firman o se pueden desconfirmar y estos valores pueden ser transmitidos a través del ejemplo de los profesores al impartir sus cátedras así mismo pueden quedar explícitos cuando se les habla de la responsabilidad que tienen para cuidar el presupuesto para la adquisición de material documental para el desarrollo del acero de la biblioteca que tienen bajo su responsabilidad o bien la tolerancia responsabilidad o la curiosidad que deben de tener cuando se tiene la necesidad de información de un usuario que se presenta en la biblioteca solicitar dicha información al bibliotecólogo y este debe ofrecerlo de manera fácil disperito a través de los servicios que ofrece la unidad de información puede ser a través del servicio de los por otro lado el tema de mercadotecnia es muy propio para nuestras bibliotecas y su relación con los usuarios y por lo tanto debe estar contenido en los planes de estudio de bibliotecólogo ya que a través de este conocimiento la biblioteca puede extender sus redes hasta llegar a los usuarios para que estos asistan y utilicen los servicios de la cultura entonces la enseñanza de la bibliotecnia como parte de la administración y organización de las unidades de información cualquiera que ésta sea bibliotecas de cualquier tipo hemerotecas archivos centros de documentación mapotecas etcétera permite a través de las técnicas que le son propias hacer una investigación de mercado de las comunidades que se atienden y por lo tanto la identificación de sus necesidades véase que esto es muy cercano a los estudios así mismo los autores que sostienen que esto debe de estar en la educación bibliotecológica y que lo desarrolla con mayor profundidad en este libro son la doctora suele lo amarar en su capítulo la mercadotecnia y los valores bibliotecales así mismo en el capítulo de Juan Carlos Marco Recio que se titula ¿Cómo el marketing puede ayudar a fidelizar usuarios a las bibliotecas? seguidos de unas lecciones sobre la mercadotecnia escritas en los capítulos de Javier Carago análisis del usuario de la biblioteca como cliente beneficiar una perspectiva desde la mercadotecnia social así mismo vista la mercadotecnia como una parte del currículum de la educación bibliotecológica se presenta en los capítulos de María Teresa Monerá Torres la mercadotecnia y la ciencia de la información y el currículum de bibliotecología el dilema de la formación de valores en la sociedad postindustrial de Rosa María Martínez y ya conjugado con los valores del bibliotecólogo está esto que acabo de decir junto con el capítulo de Carlos Rodríguez Salas mercadotecnia y valores a las lecciones ahora bien los valores bibliotecarios están encaminados como lo menciona Martínez a la formación humanística y analítica asimismo esos valores deben de estar reflejados en actitudes como lo menciona Marco Rezo entonces sí se requiere de los docentes que tengan una serie de valores y además de las habilidades para transmitirles a sus alumnos quienes luego se movieron en ámbitos sociales diversos pues como ya se constató la biblioteca tuvo en muchos plentes y en muchos estamentos sociales y agrega también por lo que cita a Marco Rezo se requiere por tanto de una mejora en los planes curriculares para que esto se incluya una formación en valores sociales cívicos éticos y también de marquete las organizaciones y las universidades que trabajan en bibliotecología deberán apoyar estos valores y fomentarlos tanto en la etapa educativa como en la profesión yo estoy convencido a través de los años de docencia que el profesor aunque no lo diga conforme está dando la clase y conforme él sea un digamos una imagen a seguir con los alumnos estar transmitiendo los ciertos valores así mismo Rodríguez Salas menciona que cuando se habla de la educación como un proceso vital hay que tener presente que la persona se educa en ambientes formales y que desde el ámbito familiar adquiere valores que podrían mancar gran parte de su desarrollo emocional y profesional donde se construyen conocimientos y se desarrollan valores actitudes actitudes habilidades que permitan al estudiante comprender construir y enfrentar la realidad para desarrollar sus potencialidades crear soluciones frente a las propiedades que le plantean nuestro bien es decir nuestros alumnos llegan con valores y el profesor debería de ser responsable de transmitirles otros valores o reafirmar los que le competen en nuestro caso a nuestro profesor esta obra da inicio a un tema del cual se debe hacer mayor reflexión profundidad desde diversas perspectivas como es el de los valores es indudable que a través de la educación bibliotecológica a través del mismo proceso de enseñanza aprendizaje en las aulas de clase el profesor debe transmitir valores a los alumnos y esto precisamente es lo que deja esta obra es decir abre el camino que lleva a discutir más sobre los valores del bibliotecólogo y cómo estos pueden ser transmitidos a través de la educación bibliotecológica mencionaba yo al principio que como para mí está es contra la venta o técnica de este mayor peso esta obra es que se empieza hablando de valores y de cómo estos valores deben de ser investigados en el salón de clase cómo estos valores deben de ser investigados en el proceso de enseñanza y que pasen nuestras escuelas nuestras 8 escuelas con respecto a esta transmisión de valores por eso digo que esta obra marca el inicio porque aquí para mí está buscando que claro hay que profundizar sobre esto porque me parece que es un tema muy importante para la formación de nuestros profesionales en el bibliotecólogo qué valores les estamos transmitiendo cómo se nos estamos transmitiendo y en qué está impactando en nuestros años y en el libro de la obra muchas gracias muchas gracias muchas gracias a la obra aprovechando que tenemos aquí a la compiladora la doctora Lina les cedo la palabra para que nos dé algunos comentarios también al respecto de la obra doctor muchas gracias doctora Lenta doctor Juan José Carlos doctora Georgina les agradezco mucho la presentación que han hecho de este trabajo que quiero decirles que es producto de un trabajo de seminario de un trabajo de discusión académica a lo largo de un año o por lo menos de discusión en la menos cuando nos gusta justo esto que le le dice doctor Cal ¿sí? ¿qué tanto qué tan importante es enseñar mercadotecnia y cómo si chocaba o no con esos valores que tenemos como profesionales de la bibliotecología coordinar la discusión académica de un grupo a nivel internacional creo decirles que no ha sido tarea fácil ver los problemas que hay en la formación y desarrollo de valores y el partir de la idea generalizada de que la mercadotecnia es la técnica y la estrategia para vender productos que decimos esto en primera instancia choca con nuestra formación profesional cuando nosotros luchamos por la libertad de acceso a la información por la gratuidad de la información por el acceso a todo mundo sin distinción de raza de credo de tendencia política a la información entonces ¿cómo vender productos o cómo usar o cómo enseñar la mercadotecnia para que no chocara con esos valores bibliotecológicos? ahora con el uso de internet bueno también tenemos ante eso un encuentro no habrá necesidad de usar mercadotecnia y la bibliotecología cuando ya los usuarios están usando documentos digitales a través de internet y ya están alejándose en cierta medida los usuarios de la biblioteca eso es lo que nos deja de reflexión de este libro una serie de dudas de cuestionamientos que en los cuales tenemos que seguir investigando como todo trabajo de investigación este es un encuentro de reflexión para seguir investigando para seguir aportando y para seguir trabajando pues para todos nuestros lectores de tal forma que los invito reflexión a reflexionar junto con el grupo académico en esta en esta serie de temas de educación bibliotecológica del lado de mi valores para compartir con todos ustedes muchas gracias pues las gracias a todos los participantes y bueno como todavía hay tiempo y aprovechando que tenemos aquí en la compiladora este pues se dan dos dos preguntas de algunos de los estudiantes si es que quieren comentar algo o preguntar algo ¿sí? Bueno como comentaron más que más que verdad creo que lo único de nuestra carrera es que podemos utilizar en muchas disciplinas y la palabra le comentó el maestro Palma que no está lejos en la que en la bibliotecológica encontrar las herramientas para acercar a nuestros estudios usuarios a que no hay que se en la biblioteca y lo que siente más en este libro es la parte de valores se habla mucho de una educación integral hoy en día y de repente todos lados escuchamos de algo otro de clases algo otro barato que inspiramos en congresos y a apuntar los hombres siguen existiendo que los podemos alcanzar a lo largo de nuestra vida patética o laboral y que mejor con que me parece que se no es una obra de la obra sabiendo que la biblioteca puede ser un tipo o un pueblo de la escuela y de los principales muchas gracias Gracias. Es ahí la importancia de la obra, por lo que a todos los invitamos a que la puedan leer, la puedan revisar y también es muy importante como parte de las clases para que la puedan también hacer suya. No sé si quiere alguien más hacer algún comentario y si no, les agradezco enormemente que los hayan podido acompañar en esta presentación. Gracias.